Buenas tardes a todos, hoy comenzamos con el Ateneo de Septiembre de la SASO, tenemos el orgullo de tenerlo al doctor Laponte como director del curso, así que Pablo te paso la palabra, muchas gracias, es un honor tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias Martín, qué bueno verlos a todos ustedes y poder compartir con gente tan linda, tan importante, algo bastante novedoso, porque cuando yo me formé, hablar de superficie ocular era Terigion y por ahí alguna cosita que aparecía que no sabíamos qué era, y hoy ya no solo tienen Ateneos y múltiples exposiciones, sino que tenemos hasta una sociedad, así que es un placer, va a estar con nosotros Florencia Balbeckia, de Centro de Ojos Quilmes, el apellido Balbeckia es muy conocido, ya sabemos, y Flor ya tiene su nombre propio en superficie ocular, Galpe, Gustavo Galperín, de la Gleise, trabaja también en forma particular, gran especialista en trasplantes de córnea, superficie ocular, segmento anterior, un fenómeno, Francisco Lucero Sá, del Hospital de Clínicas, que nos va a exponer algo muy interesante, algunos trasplantes y cosas muy novedosas, gracias Fran por estar con nosotros, un placer, y vamos a compartir también con Ricardo Bruncini, qué presentaciones puedo dar, entre ellas que ha dado charlas en muchos lugares del mundo, hasta en el Vascon Palmer, tuve el gusto de estar escuchándolo en su momento, gracias Richard, mi compañero de guardia y mi amigo Ricardo Bruncini. Bueno, adelante entonces Martín, y empecemos con la primera disertación, que creo que es Flor, ¿no? Exactamente, empezamos con todo lo que es membrana admiótica ahora. Gracias Flor, adelante, un placer Florencia Valdequia, Paco Estrema, vamos ahí. Hola, ¿cómo están? Gracias Pablo, gracias a todos, como siempre, por la invitación, y bueno, vamos a comenzar con membrana admiótica liofilizada, ¿sí? ¿Cómo usamos esta membrana en la superficie ocular? Y bueno, como todos sabemos, la superficie ocular está formada por la conjuntiva, el limbo esclerocorneal, la córnea, la película lagrimal, y todo esto está en relación con los párpados, las pestañas y la vía lagrimal. Cuando hablamos de la membrana admiótica, sabemos que es la capa más interna de la placenta, la cara fetal, y su uso fue en principio, en el año 1910, por los dermatólogos, que era la utilizada en quemaduras y úlceras cutáneas. Fue Derroth, que en 1940 comienza a usar la membrana admiótica en superficie ocular, en recubrimientos temporales, en quemaduras químicas oculares. Y luego hay como un receso, un periodo de 50 años más o menos, en donde no hay publicaciones, y hay como un desuso de esta membrana, que no se sabe por qué, y se cree que estaría relacionado por el problema en la conservación. Y finalmente, en el año 1995, es donde ahí sí toma fuerza respecto a la oftalmología, en la reconstrucción de la superficie ocular. Si hablamos de la histología, vamos a encontrar que tiene tres capas, una capa epitelial, que es con epitelio cúbico, la membrana basal, y una capa estromal, que es avascular. Y tiene dos caras, como todos sabemos, la capa epitelial, que está formada por colágenos tipo 3, 4 y la aminina. Esta cara es la responsable de la repitilización, o sea, nos da adhesión y migración celular, que es tan importante, sobre todo para lo que es oftalmología. Y la capa estromal, que está formada por factores de proliferación y angiogénicos, y está relacionada con reducir la inflamación y modular la cicatrización. Bueno, cuando hablamos de la composición de esta membrana, vamos a encontrar que está compuesta por citoquinas, por proteínas, fibronectinas, proteolicanos, glucosaminoblicados, enzimas, colágenos, factores de crecimiento y metaloproteinasa. Y es, digamos, todos estos compuestos, todos estos componentes, es lo que le da las propiedades tan importantes a esta membrana. ¿Y cuáles son esas propiedades? Bueno, con respecto a la migración de las células epiteliales, que es lo que les comentaba de la epitelización. Inhibe la cicatrización, estimula la proliferación celular, reduce la inflamación, tiene efectos antimicrobiams y antiapoptóticos, disminuye la vascularización y la angiogénesis, y sustrato para el crecimiento celular. Las indicaciones son múltiples, ¿sí? Yo acá voy a nombrar algunas, por ejemplo, la hemnoftalmología la usamos para las úlceras neurotróficas, en caso de cirugías, terigio, nevos, defecto epitelial persistente, en déficit de stem cells, queratopatía bullosa, queratopatía en banda, en perforaciones corneales, reparación de salen en trabeculectomías, quemaduras y síndromes de Steven Johnson, entre otros. Con respecto a lo que es la queratopatía bullosa, yo la uso mucho en este tipo de patología, y está demostrado que en los pacientes disminuye entre un 80-90% el dolor. Este es un paciente mío que, en la primera imagen, se observa un defecto epitelial persistente, que no había forma de cerrarlo, y siempre terminaba infectándose, y luego de colocar la membrana, podemos encontrar cómo la superficie vuelve a estar no funcionante, siempre teniendo en cuenta y avisando al paciente que esto no es terapéutico con respecto a lo que es su abudeza visual. O sea, siempre la solución, en este caso de patología, va a ser el injerto corneal. Pero mientras esperamos esa cornea, le bajamos el dolor, o sea, le damos una calidad de vida al paciente. Entonces, en este caso, la superficie mejora y sobre todo mejora el dolor y evitamos que se siga infectando. Vuelvo a repetir, hasta que no llegue la cornea. Bueno, con respecto a la conservación, en Argentina vamos a encontrar que la membrana podemos obtenerla en forma de criopreservada, que es aquella que se tiene que conservar a menos 80 grados, y la deshidratada, que es la que les voy a mostrar hoy, que es la liofilizada, esterilizada por radiación gamma a 15 kilogray. Y como ven ahí, es un papelito, literal, como dice mi sobrina, tía literal. Es que esto, yo les comentaba al doctor Alejandro Berra, que es el que me abrió el juego a estas membranas, que es un antes y un después. Realmente, una vez les dije, es el futuro en nuestras manos, porque tener ese papelito en quirófano es fundamental. Ahora les voy a hablar un poquito más de eso. Bueno, ¿cómo es el modo de uso? El modo de uso puede ser, depende del lado que usemos la membrana. Si la utilizamos con el epitelio hacia abajo, en forma de parche transitorio, en este caso, las células huésped crecen por debajo de la membrana. Y en relación al epitelio hacia arriba, como injerto, en este caso vamos a encontrar que las células crecen por arriba de la membrana y se va integrando parcialmente. Lo que aconsejamos es, en caso de cornea, utilizar nylon 10-0, para conjuntiva, BIC y el 8-0, y también podemos contar con los adhesivos tisulares. En este caso, recordemos que tenemos el componente fibrinógeno y el componente de trombina, que en las membranas liofilizadas, recordemos que los adhesivos tisulares es como el poxipol. Nosotros tenemos que poner el fibrinógeno y el lado de la membrana sería ideal colocar la trombina como para que cuando se adhieran queden unidos los pegamentos. De esta forma, se puede hacer con esta membrana liofilizada, cosa que no podíamos hacer con la membrana criopreservada, porque es imposible dar la vuelta. En este caso, como es un papelito, es mucho más fácil y más fácil de usar y de manipular este tipo de adhesivos. En este video vamos a ver un paciente con querapotopatía esbullosa, descompensada, esta paciente tenía mucho dolor, ahí estoy debilando el epitelio con esas calcificaciones, y lo que le hice fue una micropuntura de Bowman. van a ver cómo genero los puentes de anclaje para evitar la nueva formación de bullas, y seguido a esos puentes de anclaje le coloco la membrana que ahí pueden ver cómo ese papel se hidrata automáticamente al contacto de la córnea. Ahí vuelvo a hidratar, yo lo que hago es no la hidrato mucho, ¿por qué? Bueno, acá puse dos capas, hice dos capitas de membrana. ¿Por qué no la hidrato mucho? ¿Por qué me es más fácil dar los puntos? Después sí, cuando termino la cirugía termino una hidratación completa, pero de esa forma, ustedes recuerden la membrana criopreservada, lo difícil que es cuando uno quiere dar los puntos que es como un moco, como una baba, y de esta forma al no hidratarla del todo me permite dar los puntos en forma más fácil y más rápida, se agilizó mucho lo que es la cirugía por lo menos en mi experiencia. Los puntos podemos darlos esclerales, podemos darlos tras conjuntivales, corneales, yo en este caso estoy haciendo esclerales. Y luego de la cirugía generalmente coloco una lente de contacto para proteger más aún que se desprenda la membrana. ¿Cuáles son las ventajas de esta membrana amniótica liofilizada? Bueno, principalmente como les decía que se almacena temperatura ambiente por largos periodos. El tener la posibilidad de que llegue un paciente, a veces vienen pacientes del interior y no tenemos tiempo de generar 24 horas una membrana, solicitarle a Garraham y tenerla en quirófano en sobrecitos, vuelvo a decir, es una solución muy práctica y aparte el paciente ya se va ese mismo día con su membrana colocada en la córnea. Tiene una eficacia antibacteriana que en este caso es casi al 100% porque recordemos que las membranas criopreservadas pueden tener cultivos falsos negativos y bueno, como les decía, la fácil manipulación. Esta es la forma en que nos llega la membrana, podemos ver en este caso son como redondeles chiquititos, la parte oscura es donde está apoyada, es como una goma y acá es una membrana mucho más grande que podemos a veces en este caso que puse bicapa podemos recortarla y lo mismo es como cortar un papelito también hasta eso es más fácil. Bueno, ¿qué pasa con la eficacia? Hay mucha controversia y es el día de hoy que todavía algunos oftalmólogos nos siguen diciendo no, pero los nutrientes se pierden cuando se esteriliza, no es lo mismo que la criopreservada, bueno, cuando uno empieza a buscar un poquito la verdad que encontramos muchas cosas entre ellas les voy a nombrar Nakamura y colaboradores por ejemplo que nos dicen que no se observan cambios en la estructura tisular ni en el colágeno ni en la fenonectina ni en la laminina 5 cana ni asociados si bien evidencia que hay una disminución en los niveles de facturas de crecimiento en relación a la membrana criopreservada aún así no se modifica la expresión de los ARN mensajeros para los factores de crecimiento por lo cual la eficacia sigue siendo buena y Rodríguez y Ares y colaboradores nos hablan que la liofilización no afecta la estructura histológica o el contenido de citoquinas y acá es lo más importante que tengo que rescatar que dice que a mayor gradación gamma mayor daño estructural y nosotros en Buenos Aires la membrana que obtenemos está esterilizada a 15 kilogray por lo cual nos asegura la preservación de todos los componentes por lo cual el consejo es no utilizar dosis mayores a 20 kilogray para mantener esas estructuras y además se demostró que no solo disminuye sino que hay un aumento de citoquinas antiinflamatorias y antifibróticas cuando se irradian a 15 kilogray por lo cual la verdad que esto nos da un margen de seguridad y más allá de lo que dicen los libros como siempre digo yo la medicina basada en la evidencia y la experiencia cuando uno tiene la posibilidad de empezar a usar esta membrana ahí es donde realmente vemos si funciona o no si uno pone una, dos, tres y vemos que no es efectiva por lo tanto vamos a dejar de hacerlo bueno a mí mi experiencia me pasó todo lo contrario no solo es más fácil de manipular sino que veo la misma eficacia con respecto a la membrana criopreservada entonces también es un punto la experiencia que uno puede tener y también este es un paciente que lo trasplantamos y después del trasplante hizo un defecto epitelial ahí estoy tratando de limar una zona de necrosis y en este caso lo que uso son los adhesivos tisulares vamos a ver cómo este video más que nada es para mostrarles cómo se hidrata automáticamente la membrana cuando toca la superficie ahí se coloca y es mágico yo sigo sorprendida ya hace años que la estoy usando pero es maravilloso y en este caso el paciente es un paciente complicado porque se tocaba mucho el ojo entonces además de usar los adhesivos tisulares hice dos suturas a nivel de la conjuntiva como ahí pueden estar viendo y después de eso también la lente de contacto y luego continúa hidratando bueno entonces como conclusión el uso de la membrana amniótica facilita la curación con mínima inflamación en la superficie ocular la membrana amniótica leofilizada esterilizada con radiación gamma a 15 kilogray que es lo que tenemos en Buenos Aires otorga resultados satisfactorios para la curación y la reconstrucción de la superficie ocular y disponer en quirófano de estas membranas ofrece una alternativa terapéutica válida y de gran utilidad bueno muchas gracias a todos Flor muy buena tu clase la verdad que excelente como siempre para hacerte algunas preguntas usás ¿en qué casos preferís usar suturadas y en qué caso preferís utilizar el adhesivo tisular? Mirá como preferir prefiero siempre el adhesivo tisular pero es un tema económico hay pacientes que no pueden abonar o la obra social no les cubre entonces ahí no tengo otra opción que suturar por lo menos yo no tengo una preferencia por sutura que por adhesivos tisulares ok perfecto y a la mayoría le dejas el lente de contacto ¿por cuánto tiempo? a todos les dejo que se caiga solo les digo esto se puede salir a veces dura tengo un paciente que le ha dudado casi 10 días la lente de contacto y eso por supuesto ayuda mucho a la membrana y tengo pacientes que al otro día que los controle ya no tienen la lente puesta en realidad y no la vuelvo a colocar si veo que se le salió no vuelvo a colocar por el tema de la manipulación más que nada ok pues bueno si uno tiene esa sensación que con el lente con tanto tarda más en reabsorberse la membrana si parecería que si y usas múltiples capas en algunas patologías en particular o como te manejas con eso si en las bullosas uso si puedo hasta veces he hecho 3 capas y no tengo tanto experiencia con las infecciosas con las que bueno eso igual después nos va a hablar Francisco pero no es la primera indicación una membrana en una infecciosa en caso de usarla ahí prefiero usar una sola capa bien y epitelio con el epitelio para abajo digamos la utilizas en alguna o sea cambias un poco la indicación o vas siempre con el estroma para abajo siempre si bien está descripto y por eso lo dije en realidad siempre voy epitelio para arriba claro porque uno esperaría usarlo con el epitelio para abajo por ahí en queratitis y cuando tenés una úlcera usar el estroma para abajo pero generalmente uno termina poniendo la membrana cuando tenés una úlcera exacto y también otra cosa importante es el tema de la perforación corneal si el ojo está perforado una membrana no nos va a alcanzar eso también es importante decirlo tenemos que hacer un parche de esclera y arriba si quieren ponemos la membrana pero la membrana solo no está indicada en las perforaciones corneales no tiene efecto tectónico digamos exacto y bueno como siguiendo con lo demás si has probado los insertos o hay una buena nueva forma de posología de la membrana que son estos insertos que se colocan en los pacientes que por ahí uno los indica en las queratitis estoy esperando estoy esperando que el doctor Berra me los mande pero sí eso hablanos vos Martín un poquito que es espectacular yo creo que igual el que tiene mucha experiencia es Ricardo que creo que ha hecho varios pacientes estamos empezando y es un disquito de membrana que uno se coloca al mismo paciente en el fondo de saco permite una vez que lo deja con el ojo cerrado un minuto para que se hidrate pues el paciente no lo siente más y se usa dos veces por día por un mes y la realidad es que tiene muy buenos resultados yo he visto curar úlceras en penfigoides que no lo podía curar con su erautólogo tengo dos casos un penfigoide y una úlcera neurotrófica que no me respondían a penfigoide y con la membrana pude bueno repitalizar la superficie buenísimo Ricardo si vos tenés un poco de experiencia si si querés comento algo ¿me están escuchando? sí perfecto bueno sí gracias gracias a estas membranas la realidad de un post quirúrgico de una cirugía de catarata mía en penfigoide ocular que durante 15 días estaba perfecto con una agudeza visual de casi 10 décimas en su mejor ojo por supuesto de golpe de la noche a la mañana hace una úlcera de tipo geográfica en casi toda la superficie corneal edema estromal ataque de penfigoide y paciente inmuno suprimido con metotrexato con lo cual provee de todo de todo de todo lente de contacto todo lo que quieran y se les ocurra y la realidad es que empezó sí a mejorar se había reducido mucho la úlcera pero quedaban unos 3 milímetros de úlcera central con lo cual la agudeza visual era muy poquita el otro ojo ya había el otro ojo no existe no tiene agudeza visual útil con lo cual este era su ojo y bueno con los insertos de membrana miótica que esa fue la primera vez que los usamos en un comienzo la cantidad que poníamos en el día no lo sabíamos habíamos hablado con Alejandro Berra y decíamos bueno entre 1 y 4 bueno la realidad es que a veces se ponen yo creo que con 2 es suficiente a veces 3 tardan mucho en disolverse y se termina generando un entre comillas pasticho ahí depende de cada paciente pero inicialmente dos veces por día este pequeño circulito se pone en el fondo de saco inferior no molesta con el lubricante normal que se está usando se va degradando solito y la verdad que la terminó de cerrar en 10 días no pude recuperar la agudeza visual inicial porque ya había compromiso estromal por supuesto se descartó todo un tema infectológico y lo otro con lo cual la hemos probado es en un caso terrible de penfigoide ocular cicatrizal bilateral con úlceras que aparecen y que nos cuesta muchísimo cerrar y bueno lo hemos logrado cerrar bilateralmente una vez y esas son las dos experiencias que tengo no tengo más que esto pero bueno hasta ahora las dos han sido realmente muy positivas fáciles de usar no es lo mismo usar estos insertos que llevar un paciente a un tema quirúrgico y que coincido un poco con lo que decía Flor que en realidad todo traumatismo que podemos hacer inclusive una sutura lo es imagínate que una faco perfecta termina haciendo esto suturando genero más inflamación la verdad que los adhesivos andarían mejor que esto y esto sería lo ideal de lo ideal de lo ideal de lo ideal hasta que salga la gota muy promisorio muy bien para ir antes de pasar al próximo disertante nos preguntan Flor desde el auditorio qué tipo de adhesivo tisular usas es el preparado magistral los pedimos en la farmacia ay no me sale el nombre espera el tizucol es uno Beriplas Beriplas ahí está Beriplas el tizucol no me gusta me prefiero más el Beriplas porque el tizucol es más complicado por lo menos para mí para colocar no sé si podía decir marcas está perfecto era porque la pregunta venía para ahí y Pablo agregar algo Martín sí agrega a Isabel Fernández Román que nos ve desde Río Negro cómo está Negrita que ella es la que hizo la pregunta el tizucol Flor fue el que se usó hace mucho tiempo nosotros lo teníamos acá en la clínica y después desapareció es de Baxter Baxter es un laboratorio muy grande pero económicamente se ve que no le convenía los frasquitos son de un mililitro porque tenemos de tres y de cinco con uno alcanza y el Beriplas también es muy parecido es un poco más amigable la forma de preparación la diferencia que yo encuentro entre un adhesivo y otro es que el Beriplas en 30 segundos ya casi está el moco muy adherido o el muy entonces tenemos menos tiempo que el tizucol es de un minuto y el otro en 30 segundos si tenés adherido el 70% del tejido a las 24 horas es decir como bien hace Flor los cuida con lente contacto porque si el paciente se rasca se sale todo y es importante también aclarar no poner mucho adhesivo porque si no es como que nos queda una capa como dura y se nos complica en el procedimiento quirúrgico es apenitas unas gotitas perfecto buenísimo bueno muy bueno todo yo creo que estamos en tiempo para pasar el próximo disertante ¿no te parece Pablo? continuamos entonces con Gustavo Gustavo Alperín sí bueno ¿dónde está el maestro de la Gleice y de muchos centros? forma parte ahora del comité ejecutivo del CAO que va a ascender va a tomar la aposta felizmente y a trabajar duro se ocupó también de las jornadas regionales bonaerenses de toda la parte científica y gran escalador y jinete de los Andes adelante ajá bueno gracias gracias por la presentación y la última parte de la presentación la que más me gustó gracias Ricardo Rusini gracias Pablo Daponte y Martín Berra por invitarme en este ratito voy a tratar de mostrar un poco mi experiencia con respecto al tratamiento y manejo de la superficie ocular en cuanto al daño de las células limbares o las células que son las responsables de proveer un epitelio corneal sano sepamos que de todas las células que tenemos alrededor de la cónea del limbo corneal solo entre el 0,5 y el 10% son stem cell o sea aquellas células que son capaces de dar lugar a nuevas células epiteliales son células de larga vida que de cada célula stem o célula madre sale una célula madre nueva y otra que se va a diferenciar que están ubicadas en ese área que nosotros vemos las palizadas de Mock que son esas especies de canaletas perpendiculares al borde limbar y que permiten que el epitelio corneal se renueve de afuera hacia adentro o sea centripetamente y de basal a superficial todo el epitelio se va renovando una vez por semana acá vemos claramente donde están ubicadas en las palizadas de Mock el dato que en general son más numerosas la cantidad de stem cells en el área superior que en el área nasal o temporal o inferior por eso van a ver que la cantidad de tejido que tomamos para hacer las prácticas quirúrgicas de trasplante limbar suele ser el área superior lo que les decía antes va de periferia a centro y de lo basal a lo superficial así se va renovando paulativamente todo el epitelio coneal en una semana y cuando estas células fallan o sea cuando las células madres fallan tenemos problemas de epitelización vemos conjuntivalización esto significa que la conjuntiva invade la superficie coneal porque esta barrera de células esténselas células madres además de proveer un epitelio coneal sano sirve de barrera para que el epitelio conjuntival que no tiene nada de parecido al epitelio coneal no avance sobre la córnea por eso cuando no están la conjuntiva avanza sobre la córnea aparece vascularización superficial que es lo que se llama en estos casos conjuntivalización y como consecuencia de que no tenemos buena cantidad de células epiteliales sanas tenemos ulceración recurrente y en la fase crónica hay cicatrización subepitelial estos son casos típicos de conjuntivalización cuando el limbo falla la conjuntiva avanza sobre la córnea y produce serios trastornos de la epitelioización la etiología como siempre hay primarias y adquiridas dentro de la primaria la más conocida es la anirida congénita que además de no tener iris completo o tener iris rudimentario y tener estagnos por la plaza de la fobia tiene una característica que tiene un déficit congénito de stem cell por eso que estos pacientes a partir de la tercera década los encontramos con la conjuntiva vascularizada con un pano de 360 grados y que se agrava aún más cuando son sometidos a algún tipo de cirugía como cirugía la coma o cirugía que trata por lo tanto si no es indispensable no hay que hacer ninguna agresión de la superficie circular de estos pacientes y dentro de las adquiridas además de las inflamatorias inmunológicas por lejos la más frecuente es la insuficiencia de stem cell secundaria a injurias químicas esto rápidamente para recordar la insuficiencia de INVAR en los pacientes con aniridia y que cuando vemos pacientes con injurias químicas en la guardia del hospital o de nuestras clínicas vemos que recordamos que la clasificación de 1965 de Roper Hall que sigue siendo vigente toma básicamente dos criterios para evaluar la gravedad cuánto vemos del cemento anterior o sea qué opacidad corneal hay y cuánto esquema de INVAR hay y el esquema de INVAR no significa más que cuánto limbo está dañado y qué dificultad nos va a dejar de repitalización en el futuro en las fotos que ven en la parte inferior ven las áreas de blanqueamiento del limbo corneal que no son más que áreas de isquemia de INVAR y son áreas donde las stem cells van a estar dañadas y van a impedir que haya una correcta epitalización acá es más que claro fíjense el área de isquemia de INVAR que corresponde a un área de falta de epitalización o sea en este área no va a haber más células stem cells y la cornea va a tener dificultades para cicatrizar esa es la mala noticia y la buena que la cornea es capaz de epitalizarse correctamente con un 50% de limbo sano o sea probablemente o casi con seguridad esta cornea no va a tener problemas porque el limbo adyacente va a suprirla y cómo hacemos el diagnóstico y básicamente en forma clínica y con técnica de laboratorio quizás lo más importante sea el ojo clínico y ver que cuando hay conjuntivariación cualidad de extinción corneal y opacidad de epitelio corneal con antecedente de un trauma quirúrgico químico inmunológico estamos hablando de un paciente que tiene un déficit de stem cells y si queremos confirmarlo con el laboratorio oftalmológico tenemos que hacer una citología en presión y como cuando encontramos luego el examen de la cornea vascularizada células calisiformes significa que la conjuntiva está presente en la cornea y esto no está bien normalmente en el epitelio corneal no hay células calisiformes la forma de estadificarlo es cuanto mayor sea el compromiso de circunferencia corneal y cuanto más esté invadido el centro corneal más grave va a ser y yo les dije que con 50% del limbo sano alcanza para epitelizar o sea todos aquellos casos donde tengamos conjuntivalización mayor al 50% del limbo corneal el pronóstico a futuro de la epitelización de la superficie corneal no es favorable entonces cuando vamos a pensar el enfoque terapéutico tenemos que ver si el daño de stem cells es unilateral o si es bilateral si es unilateral estamos en muchas mejores condiciones porque vamos a reemplazarlo con tejido limbar del ojo contralateral será con injertos corneoconjuntivales a la vieja usanza de queño y zen donde trasplantamos casi 50% del limbo delante del ojo sano o del slet que son trasplantes mínimos de células limbares del ojo contralateral que vamos a ver con un poquito más de detalle y cuando viene la célula clet habla de cultivo de células epiteliales cultivadas o expandidas en laboratorio que para esto se requiere un laboratorio de una complejidad superior a la que contamos en nuestro medio cuando es bilateral el donante va a ser o un donante vivo relacionado o un donante cadavérico en ambos casos va a referir una supresión de por vida y siempre el pronóstico es mucho peor que cuando es unilateral esto es lo que fue descrito por Kenyan y C en 1989 que es el trasplante córneo conjuntival que tenía contralateral en quemadoras unilaterales el resultado era muy bueno pero tenemos que tomar casi 6 horas del ojo contralateral poniendo en riesgo la viabilidad epitelial del ojo contralateral y esto es cuando la disjuria es bilateral y tomamos un anillo donante de una córnea donante y utilizamos todo el anillo en estos casos lo ideal es que la córnea sea ablacionada 48 horas antes para mantener la viabilidad de aceros epiteliales son pacientes con mal pronóstico por la patología y porque estas técnicas requieren inmunosupresión de por vida y aún así los resultados a mediano plazo son muy malos fíjense que este reporte de archivos españoles de oftalmología de hace casi 12 años y el pronóstico sigue siendo igual que era 81% de éxito en autólogos o sea el mismo paciente y 7% en alogénicos o sea de donantes vivos relacionados o de donantes cadavéricos el pronóstico siempre es mucho mejor cuando tenemos injertos autólogos al mismo paciente dos casos rápidamente de injertos córneos conjuntivales recuerden que la técnica donde se toma entre 5 y 6 horas del donante del ojo contralateral paciente con dos vitectomías previas defecto de pitilidad persistente espalos resistente al tratamiento clínico acá vemos en el ojo delante claramente el lecho donante y la adherencia al lecho receptor esto casi en la totalidad de los casos funciona y funciona muy bien el riesgo importante es descompensar el ojo contralateral fíjense el resultado es muy bueno el segundo caso es un paciente con una injuria química de CBS evolución también con un defecto de pitilidad persistente y conjuntivalización el ojo contralateral por desgracia para el paciente y por suerte para nosotros era un ojo sigo por maculopatía tomamos el tejido del ojo contralateral liberamos el panus y lo implantamos en el ojo dañado y fíjense que el resultado a mediano plazo siempre es muy bueno porque es tejido del mismo paciente en el 2002 el doctor San Juan vino a traer para nosotros una gran solución donde en insuficiencias limbares leves a moderadas podíamos obtener tejido de menor menor a una hora de extensión del ojo contralateral y obtener resultados similares a los injertos córneos conjuntivales hay numerosas publicaciones hay en la revista Ophthalmology del año 2016 125 casos con muy buenos resultados y con Martín empezamos a hacer esto en el hospital estas son las fotos de la publicación original fíjense que el área que tomamos del ojo delante es mínima es de una hora de extensión utilizamos una amniótica como sustrato e implantamos este tejido al que lo fraccionamos en 10 a 12 fragmentos ponemos un lente de contacto encima de él y la verdad que funciona cuando está indicada en pacientes con patología unilateral en quemaduras químicas leves a moderadas en teligio en neoclasis conjuntivales intraepiteliales y recordemos que los resultados son más pobres en casos inmunológicos o sea casos como la rosacea o en figonia donde hay un fenómeno inflamatorio permanente y en los casos congénitos donde los daños de las células son muy extensos está contraindicado la deficiencia limbar severa cuando hay alteraciones parperales o conjuntivales como el simplefaron y cuando la superficie ocular está muy mal estado como los ojos secos moderados a severo acá hay algunos casos que hicimos con Martín en el hospital esta es una insuficiencia limbar leve de 50% que tenía defecto de petrial persistente que hacemos un slet solo en esa área esta era un poquito más severa con también muy buen resultado y esto había sido una quemadura química con 180 grados de daño de la superficie ocular que le hicimos un slet y también con muy buen resultado les muestro un video bastante corto donde ven la cantidad de tejido delante es muy pequeña utilizamos el veriplas con fibrinógeno y trombina en los que lo vamos colocando sucesivamente esto es para preservar el lecho del ojo delante queda agredido perfectamente la recuperación es muy corta en horas acá liberamos como siempre el panus el área afectada había tenido una injuria química meses antes recuerden que tiene que estar el ojo tranquilo pero la inflamación tiene que estar ya sin actividad liberamos el panus afortunadamente dejó una corona transparente por debajo de él ponemos fibrinógeno y luego trombina para adherir la membrana amniótica que en este caso va a ser criopreservada es el sustrato donde vamos a implantar los segmentos tonantes ponemos la membrana amniótica criopreservada siempre que podemos lo hacemos con adhesivo tisular es mucho más cómodo para el cirujano mucho más cómodo para el paciente e induce la inflamación sobre todo en estos casos que no queremos tener suturas para no inflamar la superficie ocular y no inducir más vascularización que la que ya tenía hacemos prolijo el implante de membrana vamos a colocar los segmentos que fraccionamos con mucho cuidado en 10 a 12 fragmentos y van a ver que los vamos a colocar en forma paracentral en geometría circular esto se había expendido la membrana vamos a colocarla y los cortamos bueno lentamente colocamos una corona de estos fragmentos vamos a volver a colocar adhesivo tisular y un lente de contacto que va a permanecer aproximadamente una semana en su posición volvemos a colocar el adhesivo para que estos fragmentos queden en su posición y el lente de contacto que ya la verdad que nos dio muchas satisfacciones este tipo de procedimiento quirúrgico en estos pacientes que hasta este momento no tenían solución los tips son que la superficie no esté inflamada que los párpados y la conjuntiva estén sanas el donante del limbo superior que hay más células estén cel utilizamos en todas las cirugías de superficie ocular primorina al 015 previamente que tenía una hemostasia bastante importante y algunas variantes en el celed son la utilización de doble membrana por debajo de los fragmentos y por encima el doctor Amescu lo publicó en 2014 y la posibilidad de utilizar fragmentos del anticadavérico a los cuales hay que hacer inmunosupresión asistida y esto es lo último que les voy a mostrar era un paciente con un SIN al cual luego de la biopsia exisional quedó un defecto de invar importante tomamos también tejido de invar del ojo contralateral una hora de reloj es un milímetro en córnea clara y un y un colgajo conjuntivo muy limitado hacemos con mucha delicadeza adherimos la conjuntiva para protegerla y retiramos el panus de este paciente que hacía meses que ya no recuperaba y nos aseguramos además de que no hubiera recibido la lesión tumoral había recibido interferón durante un tiempo el veriplas como lo preparamos colocamos primero el fibrinógeno y después la astrombina en este caso utilizamos como nos nos mostró Florencia la melaniótica liofilizada que es muy cómoda la verdad que es muy cómoda se adhira muy fácilmente y a medida que vamos colocando líquidos se hidrata fácilmente tomamos las porciones del limbo donante lo hacemos en forma paracentral entre 10 y 12 fragmentos le ponemos el adhesivo ístico por sobre ella y el lente de contacto y los resultados fueron muy buenos las herramientas que nos pueden ayudar a resolver o a mejorar estos casos es el suelo autólogo al 20 o al 50% la insulina atópica yo tengo pocos casos pero suena bastante promisoria es una unidad internacional por mil litros lo venden preparado en las farmacias que habitualmente compramos los productos magistrales y la senegermina que está muy por fuera del alcance nuestro y de casi todo el mundo porque es un producto jugado por FDA como factor promotor del crecimiento epitelial pero es muy caro la insulina sería la senegermina del tercer mundo recordemos que cuando hay insuficiencia de stem cells hay conjuntivialización y defectos epiteliales el diagnóstico es la presencia de conjuntivialización y la confirmación con citología y presión si es unilateral hacemos ingerros con los conjuntivales o sleds con los conjuntivales solamente restringidos a casos muy severos poniendo el riesgo de los contralateral y sleds en casos leves a moderados y si es bilateral con muy mal pronóstico un donante vivo relacionado o un donante cadavérico siempre que haya que no sea autólogo hay que utilizar inmunosupresión y el futuro probablemente sean las células epiteliales cultivadas la insuficiencia de limbar el tratamiento es personalizado a cada caso siempre los casos unilaterales autólogos tienen mejor resultado que los bilaterales y alogénicos y la técnica de sleds vino a ocupar un espacio bastante importante en la solución de estos casos porque básicamente es sencillo de hacer y ocupa mucho menor tejido del donante entonces casi no existe riesgo de descompensar la conia del donante así que bueno esto es un poquito de lo que le quería contar y espero haber sido claro gracias muchísimas gracias Galpes estuvo la verdad muy buena la clase ¿cuánto tiempo esperás entre una quemadura química para que si bien uno espera que el ojo biomicroscópicamente esté desinflamado ¿qué tiempo le das para empezar a hacer para hacer un sledge? la recomendación bibliográfica y lo que vimos nosotros en los pacientes es no menos de un año porque es el tiempo en donde nos aseguramos que la superficie ocular está reparada o hicimos todos los procedimientos críticos para repararla llámese alteraciones palperales o reparación del simplefaron donde yo no utilicé todavía pero calculo que la membrana amniótica leofilizada también debe ser tan útil como la criopreservada ¿y si tuvieras un paciente que tiene además que es lo que nos pasa muchas veces en el hospital que tiene una insuficiencia limar y además tiene un leucoma ¿qué tiempo esperarías entre hacerle digamos el trasplante de células madres y hacerlo después un injerto de córnea para la opacidad estromal? se puede hacer en dos pasos o en un solo paso tenemos con Martín un injerto penetrante que hicimos hace un tiempo atrás con sledge combinado y la verdad que anduvo bastante bien pero si tuviéramos casarlo en dos pasos yo haría el sledge y esperaría no menos de un año para hacer un trasplante porque la recuperación es lenta y recién uno puede decir que el procedimiento que no funcionó después de seis meses los primeros 60 o 90 días parece que no hubiéramos obtenido ningún resultado y esta le vamos a preguntar a Pablo Pablo vos que sos una de las personas que tiene más experiencia en Terigion y además tiene una serie documentada ¿qué opinas de esta nueva teoría de que el Terigion en realidad es una insuficiencia limbal parcial incluso uno cuando hace el autoinjerto debería tratar de acomodarlo ¿qué te parece esto de por ahí hacer un mini sledge en un paciente que tiene un Terigion recibado por lo menos lo que está publicado? Y creo que es una una opción muy interesante porque aún hoy en día la certeza absoluta con respecto al origen del Terigion es relativa yo creo que debe haber multifactorial el sector ambiental las distintas irritaciones que le podemos generar a través del sol los jugadores de tenis con el polvo de ladrillo los guardavidas con la arena y la playa los que trabajan en minas bueno todo eso entonces quizás con esta podría ser muchas veces uno se entusiasma con las nuevas técnicas y las quiere aplicar a todo como pasó con los antianjiogénicos que era para todo el mundo podría ser habría que investigarse puede ser interesante pero con respecto al Terigion lo veo un poquitito más difícil por el origen del mismo ok perfecto y hay algunos trabajos que no hay mucho publicado de usar tipo poner una membrana amniótica abajo y ponerle el autoinjerto arriba o sea usar las dos cosas que sería supuestamente uno sabe que la membrana no es mejor que el autoinjerto pero poner las dos cosas por ahí sumaría no sé qué pensás de eso Pablo utilizar ambas la membrana y el autoinjerto voy a ser políticamente incorrecto pregunté en Estados Unidos y Florencia se ríe y se prepara ¿por qué o Vanesian y varios más hacen la cirugía de Terigion con autoinjerto y membrana amniótica? si yo le digo ya tenés el autoinjerto pones el adhesivo la tasa de residuidad que yo tengo dice vos no conoces el Medicare no lo conozco bueno porque el Medicare nos autoriza y creemos que es algo muy interesante para la molestia del paciente ah ok si lo entendí perfecto muchas gracias doctor entonces bueno a veces hay que leer la letra chica y buscar porque no no se entiende lo mismo que los antimetabolitos en el caso de Terigion la serie que yo tengo publicada no utilizo yo prefiero tener una residiva de Terigion que la tasa que yo tengo es bastante pareja en relación a los que usan antimetabolitos que tener una perforación de esclera o una o una irreparable recuperación de las stem cells entonces antimetabolitos no uso trato de ser lo menos agresivo posible con los autoinjertos y los adhesivos no cauterizar y de esa manera las chances de no dañar y cuando tomo el tejido le dejo 3 milímetros libres de limbo para no alterar las stem cells tampoco no lo tomas bien pegadito un poco en relación a todo lo que está hablando Gustavo y lo que es superficie no lo tomen adherido porque lo único que buscamos es tener una barrera mecánica de hecho disculpame una cosa más uno de los pacientes que mostré era post-vitrectomía y se ha modificado la técnica cuando la hice la vitrectomía hace algunos años no se tenía en cuenta esto y muchos de los pacientes multivitrectomizados terminaban con el déficit de stem cells ahora la peritomía va a ser un poquito más lejos el limbo y no lo vemos tan así bueno yo creo que estamos en hora Pablo pasamos al próximo insertante te parece si si un placer presentarlo a Francisco Lucero un gran especialista de superficie ocular infectología trabajando junto con el hospital de clínicas y el instituto de Sanbrano de Alberto Sanbrano ex Santa Lucía y compañero y amigo de la casa aquí estamos con la presentación de él adelante del manejo quirúrgico de infecciones muchas gracias Francisco muchas gracias doctora por la presentación y muchas gracias por la invitación bueno vamos a hablar del manejo quirúrgico de infecciones corneales primero vemos tres diapositivas de lo que es una hepatitis infecciosa es una infección corneal producida por microorganismos los microorganismos no pueden atravesar el epiterio corneal sano salvo excepciones como el de Cera o la RAE necesitan alguna alteración del epiterio es decir necesitan un factor predisponente el uso del ente de contacto es el más común que genera microtraumas sobre el epiterio el trauma también la cirugía farmacológica por alguna sutura suelta por ejemplo puede favorecer una infección enfermedad de la superficie ocular como el centro mesiogre el infeccio de la cirugía especial enfermedades sistémicas como artículos reumatóres e inmunosupresión pueden predisponer a queratitis infecciosa los agentes bacterianos más comunes son el escapilococo coagulación negativa el escapilococo cepillarmis la sedulina seropinosa dentro de los nicóticos más comunes se encuentran la cándida especialmente por ejemplo de pacientes internados en terapia de ansiedad o diabéticos y aspergilo y sublusario en pacientes de zonas rurales que tienen un trauma con algún organismo vegetal y con el que 3% de los cultivos dan 2 o microorganismos es decir son poliniclorianas que hacen secciones lo más común es que sea estafil epidermis y fusario siempre tenemos que tomar una muestra con lo posible con la PSR directo y cultivo para hacer un diagnóstico si sospechamos una cantamueva por ejemplo los pacientes usualmente descontacto que tienen mucho dolor como si tienen una microscopía con focal y siempre empezamos un tratamiento enfírico a menos que sea un acceso periférico menor a un milímetro que podemos usar que no lo hace lo que preferimos es usar ceftas y dimas y vancomicina con virus formificados si sospechamos una infección micrótica natalicina y boricón azul y si sospechamos esa cantamueva PHMD y clorexilina cuando la keratitis no responde al tratamiento médico la implicación es quirúrgica yo lo voy a hablar de dos técnicas que son el recubrimiento conjuntival y la keratoplastia en caliente primero vamos a ver un poco del recubrimiento conjuntival fue escrito y publicado por primera vez por Undersen por eso se le dice lab de Undersen en 1958 lo que dice a Undersen es que frecuentemente llega un momento en el curso de una úlcera corneal seria donde el tratamiento médico falla y el oftalmólogo debe recurrir a una selectividad se usaba mucho en la keratopatías bullosas y en la keratitis por artes en ese tiempo y escribió una técnica que es muy parecida a la que hacemos ahora por lo menos nosotros tenemos un par de diferencias pero es bastante similar lo que hacía era tomar con un punto tractón y exponer la conjuntiva limbar empezaba desde el formis con la sesión de la conjuntiva porque a nivel del formis la conjuntiva y la tenon están más separadas anatómicamente hacía una peritomía de 360 grados y colocaba el plan conjuntival sobre la anatomía previo de esa estetilización o que la tectomía se usara necesaria y después lo securaba sigue teniendo vigencia el recubrimiento conjuntival no hay mucho publicado sobre el tema acá encontré un trabajo del año pasado donde valen a 35 pacientes el 61.4% de los casos de 25 casos en un recubrimiento conjuntival se realizó por geratitis infecciosa el 94 casos en el 97.1% fueron exitosos con la estabilización de la superficie ocular y 10 casos después de estabilizar la superficie ocular se la realizó en el geratoplastia no se toque es decir se enfrió el hipogén infeccioso con un recubrimiento conjuntival y después se realizó la geratoplastia en algunos casos hacemos una geratectomía especialmente en pacientes con la cantamueva esto es un trabajo tratado por el doctor Cremona en Fincornia con la doctora Carrasco Vitti y Corsentino donde mostraron tres ojos al poder realizar una geratectomía lamellar profunda y un procedimiento conjuntival con un alivio inmediato del dolor y control de la infección ahora les mostré un caso una paciente de 35 años usuaria del ente de contacto con la amnipía alta que venía siendo tratada por ERPES hacía dos semanas y no respondía al tratamiento médico nosotros sospechamos una acantamueva le hicimos una microscopía con focal confirmamos el diagnóstico y empezamos a tratarla con clorexidina y PH9 y a pesar de eso no evolucionó bien el acceso estaba acá al cuerpo lo cual le hicimos hacer una geratectomía con un recubrimiento lo que hacemos es primero marcar con un 15 grados la zona que vamos a hacer la geratectomía vamos removiendo el tejido infectado con un crescent tratamos de llegar lo más posible a cornea sana después hacemos el retrogrimiento conjuntivo nosotros lo hacemos desde limbo no desde fomix como dice Wundersen en realidad por una cuestión de costumbre pero yo creo que desde fomix es un poco más fácil separar una de las capas la conjuntiva de la pena pero bueno lo fundamental es que el colegio sea lo más generado posible que no tenga pena nosotros hacemos una peritomía de 180 grados no hacemos que 160 y miramos bien ahora si desde el fomix que no haya ningún tipo de adherencia a la pena eso es fundamental que el recubrimiento no se retraiga es difícil de ver como queda sin ningún tipo de extracción damos puntos de 9 no en 10 del colegio hacia la cornea largos para que sea fácil enterrarlos después el paciente de la molestia y chequeamos siempre que los pedículos estén bien que no haya ningún tipo de tracción de la técnica este es el paciente que fue el otro día la paciente sin dolor y 3 años después del recubrimiento vemos como se transparentó mucho la cornea la paciente es extremadamente alta mejoró su visión pero bueno si bien está esperando la otra opción la otra opción es la keratoplasia y caliente o keratoplasia que era pérdida también como se dice más en inglés es un trabajo publicado por un grupo indio donde evaluaron 506 ojos alrededor de 10 años a los cuales se les realizó trasplante caliente por keratitis de 89.7% le daba éxito anatómico las agudezas visuales pre quirúrgicas eran de cuantadedos las pos quirúrgicas el 50% aproximadamente se mantuvo en cuantadedos el 55% llegó hasta una décima y el 15% aproximadamente logró un abuso actual mayor y se obtuvieron mejores resultados en la intervención temprana antes de la perforación o extensión lateral en trasplantes menores a 9 milímetros cuando son las plantas más grandes hay mucho más riesgo de rechazo de estar más cerca del limbo y hay infecciones que eran puramente alquileres o puramente endocominales las complicaciones en los comas secundarios que son trasplantes grandes reinfecciones y rechazos del 5.9% al año siguiente entonces como conclusión de este trabajo la geratoplastia terapéutica tiene alta tasa de éxito anatómico de conservación del globo ocular y una agudación visual aceptable y es importante la intervención temprana no dejar que la infección se vaya sin fuerza de las manos vamos a ver un caso clínico un paciente con un absceso corneal también un paciente joven 25 años tenía un absceso de un mes de evolución que tenía una PCR repositiva para hongos vemos como tiene una lesión satélite que se está acercando al limbo no respondía al tratamiento médico con boricones y una camisina tenía hipoclion también por lo cual indicamos una geratoplastia encariente bueno lo que hacemos es usamos los tríconos de barro de succión preparamos por borde limpio por eso mientras tanto lo hacemos descentrado tratando de llegar a tejido sano y libre de infección terminamos la preparación con la cintura de cornea vemos lo que era el absceso como se estaba extendiendo hacia la cámara anterior este procedimiento lo que estamos haciendo con anestesia que hay paciente fáctico acá bueno tratamos de desear bien la cornea sana remover todo el enfermedad hacemos una heredectomía muy importante especialmente en estos casos porque suele tener mucha inflamación en el post quirúrgico la cornea de 8 a 50 0 se junta más que la cornea receptora para favorecer la hermeticidad y el cierre de la herida el inserto lo saturamos con 9 y 10 con suturas interruptas tratamos de no usar suturas continuas porque se puede aflojar la sutura continua y es un problema que ahora tenemos paciente para el infectado de la terroja damos 16 puntos de 9 y 10 y después los enterramos al final chequeamos la beneficia de la cámara vemos que la vida está estándar y bueno el post quirúrgico a las 24 horas tenía ese post que casi interso de la cámara anterior pero bueno suele tener mucha inflamación no tanto pero siempre hay mucha inflamación de la música de la música de la música a los 7 días se vuelve y se está perfecto con el post que ya se ve a la música de la boca una silencia y una catarata que bueno se creará más adelante entonces como conclusiones no demorar la limitación quirúrgica si no responde al tratamiento médico porque si le demoramos los tratados van a ser peores el recogimiento conjuntival es una opción de la política muy útil para enfriar el cuadro y podemos hacer una catarata extensión con el tiempo el problema que tenemos en nuestro país es la lista de espera que son meditadas al contrario la terapéutica es una opción terapéutica con una recuperación visual más rápida y cuando dedicamos al paciente de última edad que la lista es feo eso es todo muchas gracias Francisco muy bueno muy buena tu disertación y voy a aprovechar ya que tenemos varios cirujanos para hacerles algunas preguntas a ver con respecto a los recubrimientos uno hace recubrimientos y la infección se cura ¿cuánto les seccionan los pedículos hacen algún trabajo sobre la superficie para mejorar el lecho quirúrgico para una posible queratoplastia después o hacen todo en el acto cuando van a hacer la queratoplastia no sé cómo yo hago todo en el acto cuando sale la gombia respecto a los pedículos se le hace bien hay alguno que haga alguna cosa si yo unos meses después de realizar el recubrimiento si no hay ningún signo de actividad le hago una resección de los pedículos solamente eso pone bastante masa vascular el colgajo sobre la córnea y al momento de la cirugía estamos más cómodos además se transparenta el colgajo eso es bastante útil y por lo general si es muy extenso uno trata de sacarlo antes porque te facilita después las cosas y menos inflamación pero bueno está bien de igual de igual forma claro es una preferencia de cada uno la preferencia de cada uno y la costumbre de cada uno sí exacto y sobre todo lo que decía la controversia con tenon sin tenon yo le digo a los residentes en esos ojos que están a punto de perforarse con hipopio en esos absos micóticos tápenlo como diría Gerardo as you can como puedan pónganle ahí la conjuntiva la tenon lo que sea pero tapen ese ojo y después vemos a futuro se puede hacer tranquilamente el trasplante yo soy muy pro recubrimiento conjuntival y también otra cosa Martín el tiempo del trasplante ¿no? cuánto esperamos en una infección para indicar el trasplante corneal perfecto yo creo que eso varía un poco de acuerdo al germen no sé qué pensás Ricardo no es lo mismo una canta que una bacteria yo antes si me permitís un comentario con la tenon en realidad si hacen esta prueba despegan la tenon antes de colocar la conjuntiva ponen la tenon sobre la córnea y esperan dos minutos van a ver que se pegó entonces para los casos con muchísima infección profunda a punto de perforarse que la queratectomía está ahí nomás que hay zonas donde no sabes la verdad que la tenon es muy útil para esto por supuesto que si se quiere transparentar un recubrimiento y hacerlo más rápido y que vaya perdiendo espesor es mejor hacerlo sin tenon pero la tenon en los casos muy terribles es de una enorme ayuda también y anda muy bien también así que perdoname con ese detalle pero creo que vale la pena tenerlo en cuenta esta historia y me preguntabas Martín con respecto a los gérmenes que tiempo esperas para decir bueno este cuadro ya está en activo pueda ser un interno a ver después de un recubrimiento a mi no me ha ido bien cuando yo los termine retirando antes de los cuatro meses en infecciones micóticas en infecciones graves una bacteriana por lo general a esta altura del partido es poco probable que nos dé problemas pero las micóticas y las acantamebas o cuando vienen medias mezcladas esas son las complicadas si los he sacado cuatro meses antes y en alguna oportunidad he tenido inconvenientes así que los dejo más de cuatro meses y vamos ahora con los injertos iridotomía iridectomías una varias ¿cómo manejan el tema de la inflamación del segmento anterior y el aupoma? yo una sola iridectomía 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 en el momento de la cirugía siempre 0.50 diferencias para no colapsar el ángulo y si puedo hacer más de ello iridotomía en general pero hago dos en clases superiores señora 1 señora 2 que queden cubiertas por el párpado yo creo que depende mucho cómo viniste previo con todo ese cuadro ese cuadro viene con mucha fibrina en la cámara muy inflamatoria viste lo que se pega el iris a todos lados y más de una vez terminamos desbloqueando los ojos con una o con dos he llegado a ser brutalmente hasta una por cuadrante en los casos muy muy complicados creo que eso depende de cada caso en particular pero muchas veces esto termina como decía Francisco en un 24% de glaucoma o mucho más de hecho la cratoplastia es la cirugía de cemento interior que más glaucoma predispone en casos normales y sin complicaciones en cambio en estos debe ser un porcentaje aún mucho más mucho más alto pero un caso muy heroico también Martín entonces hay que hacer cirugías heroicas la estética está muy buena y todo pero son pacientes que están por perder ojo los hongos son endemoniados Ricardo me ha manejado unos cuantos casos que hemos tenido de infecciones por trasplantes por hongos y han terminado muy mal ¿no es cierto Richard? Sí yo siempre digo a ver creo yo y no sé si lo comparten ustedes también a ver uno no recuerda cuando ha perdido un ojo con una bacteriana últimamente tenemos mucha gama de antibióticos se maneja muy bien las acantamidas son más nobles a pesar de que dan terror es más manejable siempre un ojo una cornea aguanta más una cantameva que un hongo en cambio los hongos cada tanto cada tanto perdemos un ojo con una micótica así es y te demos Richard y en las micóticas lavas la cámara agregas antimicóticos trato siempre en el mismo momento de estar lavando porque todos sabemos por trabajo ya hace varios años que cuando hay hipopio en la cámara anterior existe la posibilidad de que el hongo ya atravesó la décima y se mandó y he tenido glaucomas fúngicos con compromiso del trabeculado y ahí sí que ese ojo no tiene ninguna chance posible así que sí siempre se intenta con las concentraciones de cámara anterior hacer un lavado y por lo menos claro establecer si eso en realidad dio resultado o no o uno se queda más seguro y más contento las dos cosas por lo menos más tranquilo y con ahí te perdimos Martín ¿usas un trepano manual? ¿o usas un trepano de succión? o sea que eso sí generalmente es una de las dudas que nos agarra cuando tenemos que operar un ojo perforado no sé qué experiencia tiene cada uno de succión porque la presión es negativa y le comprimen el ojo definitivamente ok o sea un trepano de succión que esté o sea obviamente por fuera de la perforación ¿no? Francisco ¿vos qué haces? nosotros en el hospital usamos el trepano de estos marcamos un poquito después entramos con los 15 grados y terminamos la preparación con las tijeras para evitar un poco el tema de la succión y siempre anillo de fieringa ¿no? en todos estos casos porque bueno para mantener toda la estructura digamos el andamiaje de globo ocular y hay que hacerse un cartelito porque uno se olvida salvo cuando tuviste algún ojo que se fue para afuera no te olvidas nunca más no y sobre todo si es ojo único tal cual ¿también? bueno yo terminé con el dedo puesto sosteniendo el iris y el cristalino en un laminar que terminó en perforante porque se equivocó el anestesista y le puso silocaína en vez de bupivacaína con lo cual el ojo todavía me acuerdo de la cara de Patricio Graguiel que miraba por la ventanita cuando me vio a mí transformado poniendo el dedo así para bajarle y tratando de hacer algo creo que el anillo hay que ponerlo rutinariamente en los pacientes salvo en los DICEC o DIMEC pero todo lo que es DALC o penetrante sin duda ok perfecto bueno yo no sé si hay alguna pregunta más dando vuelta pero creo que estamos más o menos en hora para con el Ateneo muchas gracias por invitaciones lindísimas presentaciones Florencia Galpe Lucero impecables impecables sabes que hay una pregunta que es para Florencia me parece cuando coloca el lente de contacto en el caso de los adhesivos y la membrana miótica es decir cuando apoya el lente de contacto arriba de todo al minuto y medio a los dos minutos generalmente a los 30 segundos uno considera que el pegamento está polimerizado y se puede colocar la lente sin ningún problema es suerte que dijiste eso Florencia porque ya contesté en YouTube y puse exactamente lo mismo hay equipo hay equipo menos mal wow ok está todo coordinado bueno muchas gracias a todos por participar gracias a todos y buenas noches gracias a ustedes gracias 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 un placer compartir gracias Pablo gracias Ricardo muchísimas gracias a ustedes por estar gracias Richard gracias gracias gracias